Música Domingo 21, 8 y media de la tarde. Nos encontramos en la habitación 431 del hospital. Estoy muy contenta porque mañana podré salir. Y he sabido, gracias a Clara y Samuel, que lo han grabado todo, que mi querido Colombo está estupendo. ¿Lo ves? Así suelo hacer las grabaciones. Digo la fecha y la hora. Y hago un resumen de lo que creo que puede ser interesante para la investigación. Es importante la hora, el lugar, quién está hablando, describir un poco la escena... Pues nosotros no hemos dicho ni fecha ni hora. Vamos ni sitios, ni nada, ni... Pero cantar, cantas estupendamente. Era una broma. Espero que no te haya molestado. No, que va al revés. Me he reído mucho con vuestras grabaciones y el susto que ha pasado Clara con Colombo. ¿Cómo está? ¿Más tranquila con lo de su padre? Sí, sí, ya está mucho mejor. Acabo de hablar con ella y es ella misma la que me ha dicho de quedar temprano para ir a ver mañana al farmacéutico... ...y que me acercara a recoger la grabadora. Pensé que se iba a venir abajo. Ella quería mucho a sus padres. Los veneraba. Ha tenido que ser un palo muy gordo. Que hablen así de tu padre después de muerto. No son buena gente, Ana. Los padres de Marina no son buena gente. ¿Por qué lo dices? Porque intentan endosarle la estafa a un muerto. Encima el padre de Clara, al que conocen que era su amigo. Clara me ha dicho que sus padres siempre se portaron bien con los de Marina. No entiende que hayan hecho esto. Esa parece que es la versión del padre de Marina. Pero... ¿tú has hablado en plural? ¿Cómo? Has dicho... los padres de Marina no son buena gente. Es que seguro que Micaela tiene algo que ver. Conmigo se portó siempre mal. Como mirándome por encima del hombro. Como si yo no fuera suficiente para su hija. Claro, como ellos tenían mucho dinero... Pues fíjate ahora. Sacaron el dinero robándoselo a la gente. Hay que ser muy basura para hacer eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Al escuchar toda la grabación, quizá no es de mi incumbencia. Os oí hablando de tu padre. ¿Qué le pasó? Murió. ¿Pero no te gusta hablar de él? No. ¿Y a quién le gusta? A mí no me importa hablar de mi padre. Es más, me encanta hablar de él. Así lo tengo más presente. Tenía razón, Ana. ¿En qué? Que no es de tu incumbencia. Hola, ¿eres Ana de Remedio? Soy Elena, la farmacéutica del hospital. Sí, soy yo. Eh, perdón, pero no entiendo el motivo de su visita. He venido a explicarte con detalle cómo debes tomar los medicamentos que te ha prescrito el médico. ¿Vale? Es muy importante que hagas caso a todo lo que te ha dicho. De este modo va a poder controlar tu patología. Incluso, aunque te encuentres bien, siempre lo decimos. Tienes que continuar siendo adherente a la terapia. Espero que no sea muy complejo. Estoy en medio de un caso. Estoy aquí para explicarte en qué consiste tu tratamiento. ¿Vale? Lo primero que conozcas es cuál es el objetivo del tratamiento. Que es mejorar la calidad de tu piel y evitar las comorbilidades que pueden aparecer en la psoriasis. ¿Comorbilidades? Enfermedades que aparecen asociadas a la psoriasis, como la obesidad, la hipertensión, el colesterol elevado. Es importante que la conozcas bien, que puedas identificarla y acudas a tu médico siempre que lo necesites. Vale. Samuel, me quedo con ella, que me va a explicar todo. Perfecto. Me llevo la grabadora y espero acordarme de todo lo que me has dicho para poder grabarlo bien. Sí, llevaos el folio con las preguntas. Toma, la grabadora. Probando, probando. Esto ya está grabando. A ver, lunes 9 y 15 de la mañana, nos hemos saltado el instituto para ayudar a la gran detective, Ana de Remedios. Que quede todo grabado como justificante por la pedazo de falta que nos van a poner. ¿Te vas a tomar esto en serio? Ana, confía en nosotros. A Ana le gustan mis bromitas. No es que ha estado sola en el hospital dos días enteros. Necesita algo de risa. ¿Verdad, Ana? Además dice que canto muy bien. De tus cualidades vocales no ha dicho nada. Pues muy bien. Clara, no estés así. Anda, sonríe un poco. No estoy de humor. Venga, vamos a entrar. Espera, que tengo que hacer todo lo que nos ha dicho. Lunes 22, 9 y 16 de la mañana. Estamos en los exteriores de la farmacia Ruiz Morado. Y vamos a entrevistar a Ángeles... Ángeles Ruiz, que es la dueña de esta farmacia en la que Marina hizo su última compra. ¿Te parece? Venga, vamos a entrar. Hola, buenos días. Buenos días. Venimos buscando a Ángeles Ruiz. Un momento, por favor. Ángeles, te buscan... ¿Es la chica de la agencia? Sí, es ella. Ay, venga, pues que pase. Pueden pasar. Gracias, muy amable. Gracias. Hola, señora Ruiz. No pensé que fuera tan joven, ¿eh? No pareces tú una detective. Ya ve. ¿Y usted quién es? Soy su ayudante. Ay, bueno, pues comencemos. No recuerdo mucho de ese día, pero sí me acuerdo de que fui yo quien atendió a Marina. ¿Qué es lo que vino a buscar? A ver, esta información es confidencial. Le di una crema corticoide habitual, que se terminaba siempre muy rápido, porque tiene que usarla en muchas zonas afectadas. De hecho, me enseñó el antebrazo derecho. Lo tenía bastante afectado. Las placas estaban muy gruesas, muy rojas, y descamaban endurecidas con un color rosáceo muy peculiar. En este trabajo, uno aprende a que cuando alguien hace eso, cuando te enseñan de esa manera lo que les pasa, es que quieren que tú también opines. ¿Cómo? Tenga usted en cuenta que yo conozco a Marina desde que nació, que su madre la ha traído aquí siempre. Esta familia no tiene secretos para mí en cuestiones de salud. Los farmacéuticos somos el primer profesional sanitario con que consultan muchas personas, porque tienen confianza en nosotros, somos sus vecinos, cercanos, siempre damos buenos consejos. Además, su madre estaba angustiada, sobre todo desde que la niña entró en la adolescencia y empezó a hablar por su cuenta. Fui yo quien le dijo que debía de llevarla sin demora a un dermatólogo. Como ocurre en muchas ocasiones, nos toca a nosotros abrir los ojos a los pacientes y animarles a que visiten a sus especialistas. ¿Entonces solo le dio usted el corticoide para su psoriasis? A ver, el corticoide, y déjame ver, sí, también un antihistamínico para los picores, una crema hidratante. Le dije que no tuviera reparo en usar el corticoide, porque viene usado, siguiendo las indicaciones del dermatólogo, pues son muy seguros. Hoy vienen en dosis muy medidas. También le dije además, pues que tuviera la piel bien hidratada, tanto por dentro, bebiendo mucha agua, como por fuera, pues usando la crema hidratante. Es importante además que elimine las escamas gruesas que cubren la placa roja, que rompan con esa dureza de las lesiones, que se llama keratosis, para evitar que la piel se agriete y disminuya ese picor tan desagradable. ¿Y se llevó algo más? ¿Algo que no tuviera que ver con la psoriasis? Pues ahora que veo a quien recibo, me pidió alcohol de 70 para acetamol, un repelente de mosquitos y para picaduras. Ah, y una crema solar. Creo recordar que llevaba como una lista de encargos. ¿Y la notó nerviosa, triste, preocupada? Hombre, pues sinceramente no me pongo a analizar el estado de ánimo de cada cliente. No sabría decirle. Yo creo que la vi normal. Tampoco es que Marina sea la alegría de la huerta, ¿eh? La vi normal. ¿Y le dijo algo fuera de lo común? ¿Algo que le llamara la atención? Pues si hubiese visto algo exagerado, pues ya se lo había dicho a su madre, ¿no? Hay veces que uno, esforzándose, puede recordar cosas que en su momento no le dio importancia. Lamentándolo mucho, no recuerdo nada más. Solo que vino, se llevó esas cosas y como vino, se fue. Gracias, señora Ruiz. He visto que tiene cámaras de seguridad. Sí. ¿Y podríamos ver las imágenes del día que vino Marina? Quizá nos pudiera aportar alguna información que a usted se le escapara. Que no salva de aquí, pero las cámaras son de pega. ¿Sabe lo caras que son? Sí, me hago la idea. Pues muchas gracias entonces. Ha sido usted muy amable. Adiós. Pues un placer. En lo que pueda ayudar, aquí estoy. Ah, y si ven a Micaela, mándale un abrazo de mi parte. La pobre lo tiene que estar pasando fatal. Con un momento tan duro con lo de su marido. ¿Lo has grabado todo? Sí. Aunque ahora que me acuerdo, Ana me dijo que debíamos pedirle permiso al principio para grabar. Bueno, total, para lo que ha dicho, me parece que esto no va a servir de ayuda, Ana. Sigue grabando, Samuel. ¿Dónde vas, Clara? El coche no está por ahí. ¿Me estás escuchando? El coche no está en esa dirección. No voy al coche. ¿Y a dónde vas? Voy a pedir explicaciones. Pero, Clara, ¿explicaciones a quién? Un momento, estás yendo a casa de Marina. Clara, no me parece una buena idea. Me da igual. Quiero saber por qué están manchando la imagen de mi padre. ¿Digo? Vengo de correos a entregar un paquete. ¿Me abre? Clara, esto no es buena idea. Tú sabes que Micaela no me soporta. Pues quédate aquí. No quiero dejarte sola. Estás muy nerviosa. Espérame aquí, Samuel. Y dame la grabadora. Que Ana se entere de lo que voy a decirle a Micaela. Tranquila, Clara. Aquí está el ascensor. Subo un momento y bajo. Venga, abre. Micaela, estoy escuchando ruido. Sé que estás ahí. ¡Ábreme! Clara, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me abres? ¿No me vas a dejar pasar? No, Clara, no te voy a dejar pasar. Estoy amenazada de muerte. Estoy amenazada de muerte y no te voy a abrir ni a ti ni a nadie. ¿No le parece suficiente humillación lo que le han hecho a mi padre? ¿Acusar a alguien que no se puede defender de cometer una estafa como esa? Clara, tú conoces a mi padre. Sería incapaz. Lo que ha dicho el abogado no tiene sentido. Clara, lo siento mucho. Siento mucho que tengas que pasar por esto. Pero lo que ha contado ese abogado es lo que yo he vivido todos estos años. Gerardo es inocente. Y si es culpable de algo es de haber intentado ayudar a tu padre por meterse en esos líos. Y ahora él está apagado. Pero no se creerá semejante patraña, ¿no? No es lo que crea. Es lo que vi con mis propios ojos. Vi lo que sufrió Gerardo cuando descubrió lo que tu padre había liado en el banco. Y Gerardo cuando lo descubrió, lo tapó, a riesgo de que descubrieran lo que había hecho. La policía ya sabe que las irregularidades se pararon cuando murió tu padre. Lo que están investigando fue en la etapa de tu padre en la oficina. Después no han encontrado nada más. El abogado nos ha dicho que es muy posible que Gerardo salga libre. Eso tiene que ser mentira y usted lo sabe. Yo sé que tiene que ser duro saber que tus padres no son lo que tú pensabas. No sé qué quieres decir. Tu padre tenía problemas con la bebida y tu madre con el juego. Tenía muchas deudas. Gerardo solo trató de ayudarles. ¿Pero cómo puede decir algo así? ¡Es usted horrible! ¡Ahora entiendo a Marina y que se haya ido para no tener que verla nunca más! ¿Cómo puede ser tan cruel? ¡Samuel! ¡Clara! ¿Estás bien? ¡Samuel! Y Kaila dice que mi padre era un estafador. ¡Un estafador! Y eso no es verdad. Él era muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Clara! ¡Mírame! Tienes que tranquilizarte. Ha pasado algo muy fuerte. ¿Qué... ¿Qué ha... ...ha pasado? Es Marina. Ha encendido el móvil. Oculta. Una ficción sonora realizada gracias a la colaboración entre la biotecnológica AMGEM y la asociación Acción Psoriasis, que cuenta con el apoyo del Foro Español de Pacientes. Esta obra puede recrear situaciones dramáticas que no se corresponden con la práctica clínica real y que han sido incorporadas para aportar sentido narrativo a la trama. A excepción de los colaboradores clínicos que se interpretan a sí mismos, el resto de personajes y los hechos retratados son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Con las voces de Nerea Rebellón, Marirroa Aguilar, Daniel Casanova, Patricia Cruz, Carlos Ruiz, Néstor Barea, Miriam Evangelista, Irene Arevalo, Manuel Romero y José María del Río. Con la colaboración y asesoramiento especial de los profesionales sanitarios, Ana de Arroyo, Pedro Herranz, Cristina Macía, Elena Sánchez y Ángeles Ruiz. Una producción de QWERTY Podcast en colaboración con DIN Media. Guión, Pedro Espinosa y Antonio Manfredi. Dirección artística, Carlos Ruiz Cadierno. Producción, Irene Arevalo, Andrés Segura y Emma Russo. Grabación, Jesús Manuel Caballero y Alejandro Gómez. Producción ejecutiva, Ricardo Domine. Supervisión científica, Doctor Miquel Rivera. Realización, Oscar Gómez. Suscríbete a nuestros contenidos en las principales plataformas de audio.